Cielo Heredia sorprendió esta noche al anunciar su retiro de la agrupación Corazón Serrano. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la joven talento expuso las razones por las que decidió dar un paso al costado a solo meses de haber ingresado a la orquesta. Recordemos que Heredia ingresó a la orquesta hace casi seis meses, en enero del presente año. Sin embargo, para la tristeza de los seguidores de Corazón Serrano, Cielo decidió tomar otro camino y agradeció a los fundadores del grupo. ¿Qué motivó a Cielo Heredia dejar Corazón Serrano? A través de un pronunciamiento, la artista detalló las razones de su salida del conjunto piurano. Como razón principal, indicó el deseo de continuar con sus estudios universitarios, que le permitirán crecer como profesional. Además, dio las gracias a los hermanos Guerrero Neira, sus compañeras y músicos de Corazón Serrano. Quiero agradecer a la familia Guerrero Neira por haber confiado en mi trabajo, a mis compañeras y músicos por su gran profesionalismo y por siempre darlo todo en el escenario. Mi salida de la agrupación se debe a mi deseo de continuar con mis estudios universitarios, lo cual me permitirá seguir creciendo como profesional. Espero contar con su apoyo en cada paso de mi carrera artística y profesional, escribió. ¿Quién es Cielo Heredia y cómo ingresó a la orquesta? Cielo Heredia es una joven de 18 años, proveniente de Chiclayo. Su nombre llegó a los ojos de los seguidores de Corazón Serrano luego de que se hiciera virar un vídeo de ella audicionando para la orquesta. El concierto, que se realizó en Santa María de Huachipa, dio lugar a la interpretación de la joven con la canción, Vuelve, uno de los grandes éxitos de los hermanos Guerrero Neira. Vuelve, 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 vuelve mi amor. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos. ¡No va a pasar viva! ¡No va a pasar viva! ¡Escitado! Un aplauso fuerte para Cielo, por favor, que se escuche. Gracias mi amor, gracias por acompañarnos, te deseamos la mejor de la suerte de verdad para ti y por si no soy mucho más participante.